El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad entregó a la Policía de Córdoba 42 nuevos patrulleros cero kilómetro que serán destinados a tareas de prevención y patrullaje continuo en los diversos distritos de la ciudad capital. Seguimos trabajando en la seguridad de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.